Huelga kit, este es el huelga kit. Terminé las sugerencias para el paro, escucha lo que sería lo necesario. Así de linda zona cero tiene que quedar, asistencia en la carretera, nos tienes que ayudar. 12 grúas tienen que llegar, una línea deben formar. Esa va a ser nuestra tarima, queremos que llegue de esquina a esquina. Queremos tarima para mucha gente, porque el pueblo está presente. Dejen espacio para las guaguas con bocinas, necesitamos varios micrófonos y mucha adrenalina. La parte de atrás de zona cero es exclusiva para el manejo. Entrada y salida de emergencias, prensa, figuras públicas, artistas y policías. A los artistas no les pida fotos en el área, recuerda que ellos también están en marcha. Queremos que nos hablen todas las figuras importantes, que nos cuenten algo interesante. Queremos que nos hable Jay, el Molusco y Ray Charlie también. Ricky Martin, Tommy y René, Raymond, J-Lo y Yankee también. Olga Tañón dijo que iba a coger un avión, Cani García canceló su vacación. En total para el paro necesitamos 13 guaguas con bocinas a lo largo de la fila. 22 grúas para tarimas y muchas ambulancias y policías. Un poco más de 100 letrinas, póngalas por todas las esquinas. Recuerda llevarte una mochila, échale hasta unas cuantas chinas. El día es largo, de 9 a 9, 12 horas, hay que intentarlo. Si tú tienes que ir a trabajar, no hay excusas, tienes que llegar. Del gran sierra a las 9 de la noche no te puedes escapar, porque tenemos que contar. Si el lunes llegamos al millón, el martes no hay perdón. Ser despedido o renunciar, el pueblo te va a enseñar la diferencia. Y no te preocupes, que nadie va a extrañar tu ausencia. No te preocupes, que nadie va a dejar. ¡Gracias!